Solo importa realmente este, que se juegue como si fuera el primer mapa básicamente Sin importar lo que haya pasado en el mapa anterior, hay que hacer un reset ahí Y meterle para adelante para ver si se pueden llevar, aunque sea, un punto en esta primera fecha Y no quedarse sin sumar Mientras tanto, Speckles que no compró No compró, ahí está volviendo Colgó, colgó Colgó una banda Ahí compró, perfecto Ya está, ya tenemos todos los buis y ojo por medio Encima, mirá, el que no compró es el que tenía que estar Los punish, los famosos Alfredo desde el palacio, que se va a querer tirar en cualquier momento Ricardo que recibe un poco de daño desde Ticket Estaba jugando insane, pero termina cayendo Manos de Alfredo desde Jungla Estaba Speckles que se lleva la vida de Anton Y Azarolol que se lleva una doble Con esa P250 Humo para CT Mientras tanto Disp, uf, bueno Pobre muchacho Terminó eliminado Disp A manos de Cry Y el último que queda Es McDemon No tiene mucho que hacer realmente McDemon, ojo por si es Pistro igualmente Pero ya lo vieron Se está acantado, empieza a conectar Y Alfred lo descuenta Sin más mínimo problema Eastorm consigue el Pistol Round Comienza con el pie derecho Este segundo mapa Mirage Pick propio Sí Y qué decirte Por el lado de Rebel apostó más que nada Para el sector de B No le salió bien Eastorm Lo que Lo que hizo básicamente Es un split para A Pero con mucha gente Por la parte de Under Que luego Hicieron su ingreso por Liga Spliteando De hecho se encontraron Con uno en jungla Al cual también espaldearon Porque se subió casi Y demás Y te digo que Eastorm O sea, algo que jugó bien En el anterior mapa Son los Pistols Entonces Era obvio Que no iba a desentonar En su pick ¿No? Mientras tanto Ahora sí Desde medio McDiamond buscando alguna baja Cry es el primero en conectar También se va a llevar la segunda Sí No más McDiamond Y Disp Son los primeros Que caen en esta ronda Y ojo porque Fekens parece el tercero Y sí No muchas chances Después de que Anthony Lo comiera Con esa Mike Y es Y por ahora Todo pinta más Que bien Para Eastorm Todo pinta para un Flawless Y si termina siendo No Ahí Tiago se lleva La vida de Anthony Ronda entonces Para Eastorm No es Flawless Pero Cuatro vivos Es más que suficiente Sí Bueno Me referí a los Pistols De Terror ¿No? Porque me acordé que De CT Lo había perdido Los dos Pistols de Terror Eastorm Los ganó Y bueno ¿Qué harán ahora? ¿No? Con las MP9 MP9 Perdón Las MAC Que guardaron Y la de Ricardo ¿Qué es? ¿Qué tiene Ricardo? Una MP7 MP7 Te digo que Rareza Porque Nunca casi la veo No No De última es una UMP Pero una MP7 Es tipo Rare Pepe Hasta te diría Te agrego algo más Es más común Ver una UMP Que eso También es cierto Que una UMP Sale 1200 Y hay mucha Uy bueno Anthony Se coló para banco Se lleva una Insane Consigue una banja Sobre Alfred Azarolol Igualmente se lleva Que te voy a tirar Una mezcla Hermosa Asaltos Pero ¿Hola? Lo tuvo mucho tiempo En su pantalla Fue muy raro Va y Tiago Mientras tanto Va a jugar Por cocina Y si Va a descontar A Cry Sin problema 5 versus 2 Los últimos Dos que quedan Son Alfred Y Azarolol Desde medio Solo solitos Una Tech Y una Deagle Una Flashbang En manos de Azarolol Que poco va a poder Uy ¿Cómo conecta ese head Igual el de la Tech? Y el último que queda Es Azarolol Una Dos Y no puede Con la tercera Lo termina eliminando Ronda Entonces Para Rebel Empata el partido 2 a 2 Ronda número 5 Si Lo que me llama la atención Porque todavía No se ve las circunstancias Es que Rebel Saca una WP ¿No? En Mirage Que es tan común Que se saca hasta De a 2 Por el lado de Eastern No iba a desaprovechar Esta oportunidad Y bueno Ya Alfred Que usó bastante bien El Open Inferno Bueno Tomó partido Y se rompió Una WP Que vamos a ver Dónde va a ser un tiro ¿No? A ver si Lo veo para Ah Para medio Para medio Mira vos Bueno A ver si ¿Encuentra el tiro en medio? No Está ¡Especkles! ¡Ay, ay, ay, ay! Bien armado Especkles Para llevarse Una doble Y ojo Porque Baiteago Debajo de él Tiene un jugador Que es nada más Ni nada menos Que Azarolol Que por lo pronto Viene siendo un jugador Casi siempre encargado De comer Para ratonera Cry desde Palacio Y Azarolol que empieza a subir Y en cualquier momento se va a cruzar con Baitiago No se fue para atrás Y no fue la mejor decisión Tal vez porque termina cayendo Insane que busca Información Desde Tickets Por lo pronto nada Realmente Azarolol que se vuelve Ya con una baja y bastante Información desde Side TV Se puede ir tranquilo McDiamond que claramente canta a la flashbang de medio Desde L Clavando, calmado, mucha calma en esta ronda Con mucha tensión Como prefieran verlo Pero por lo pronto Istor se lo toma tranquilo Muchos jugadores ahora si Para entrar al side de A Últimos 35 segundos de ronda y claramente ya no hay Chances de cambio por lo cual O es acá o es acá Molotov para ratas por parte de McDiamond Viene la flashbang por parte de Insane y ya pasaron al side Ricardo que recibe un poco de daño Empieza Insane, se lleva la primera Azarolol que es el que cae Busca Insane pero no se llega Speckles con la D Que se lleva una Speckles que sigue buscando y encuentra La baja sobre Cry No dejaron ni siquiera plantar Y es un 3 a 2 Excelente para que Rebel ya devuelta el partido Y podamos tal vez Ver una WP No En vez de tirarle el asalto al que murió Y romperse una WP Un jugador de Rebel Que recordame quien lo usó el mapa pasado Me quedé medio Speckles Si no El que usa el AUP de CT Que tiene tanta ventaja No, no pasó eso Volvieron a comprar asalto Y mirá con la rebeldía Que Rebel va a ganar todo medio Uff Y como devuelve Eastorm con una doble Mucho daño igualmente Sobre los jugadores de Eastorm Termina cayendo Speckles Después de llevarse esa doble baja 4 de vida Y 25 Para Alfred Y para Anthony Mientras tanto Les informo Desde la cabina De temporada de juegos Que el partido Infinity Y Aim Famous Ya se terminó Y que Vainteago está Desnudo En Forest Tiró, tiró Ahí caderas Más que nada Se movió bien Como que Se le complicó Con la flash van esa Que quiso tirar Que no fue a ninguna parte No hizo casi daño Pero bueno Speckles otra vez En esa suerte ¿Te acordás la ronda anterior? Que mató dos de liga Con un sprite Tipo Tiró una ráfaga Ahí pum Se llevó a la WP Se llevó un asalto Bueno Esta vez Speckles Cuando la ronda La ronda estaba al horno 5v3 Mató dos Y dejó dos más tocados Y ahí bueno Apareció Vainteago Y se terminó De hacer la fiesta ¿No? Matando tres en B Y como te digo Tácticamente Eastorm No se está dando cuenta Que a Rebel Le gusta jugar en A de atrás Y justo esta ronda Rebel Apuesta a dos cavernas Así que nada Si a Rebel Apura L Se queda con todo B Bien A ver ¿Qué decide hacer el equipo De Rebel Esports? Mientras tanto Como les dije Ya terminé el partido De Infinity Infamous No les dije Cómo fue el resultado Porque bueno Justamente voy a comentar Lo que hizo Vainteago Exactamente Pero Terminó 16 a 7 En segundo mapa Victoria para Infinity Y ya se lleva los tres puntos Speckles que se lleva la primera Sobre Alfredo La flashbang que encima No cae bien Y molesta a Disp También Molotov Para la zona De dobles Para la entrada Podríamos decir Le vio Está viendo un jugador Speckles ahí Pero bueno No lo termina de cantar Se manda Por Nabil Empieza a pasar Y es momento De que lo descuente Insane Que le cuesta un poco Darse cuenta Pero lo loquea Bárbaro Y Ricardo Termina cayendo Azarolol Es el último jugador En pie Y está desde L El AWP Puede ser el Quien lo elimine Y parece que Se va a querer mostrar Y Speckles Justamente Lo va a poder descontar De esta ronda Lo va a poder sacar Sin problema 5 a 2 Rebel Que parece no tener freno Al menos por lo pronto Si Bueno Varias cosas Por un lado Rebel Ahora si tiene AWP Y se notó la diferencia Porque fíjate Speckles Tuvo buenos tiros Y ahora encima Se suma El AWP De Insane Insane Perdón Entonces tenés AWP Que es lo que yo Te había dicho Que podía llegar a pasar De este Que Mirage Te da mucha ventaja Lo que a mi me llama la atención Igualmente Es que Eastorm Tiene a Azarolol En un buen momento Y no lo usan Para entrefragar Siempre está atrás de todo Y eso me parece Detrás de complicaciones Bien Y ahora en esta ronda Número 8 Empieza a correr Eastorm Y quiere pasar De una Anthony Y se prende un poco fuego Pero termina logrando Eliminar a Baiteago Speckles Que se lleva una baja Con el AWP Humo Para apagar el fuego Del medio del site A buscar La MAC-10 De su compañero No La M4 De su enemigo C4 plantada Ya por parte de Alfred Y mientras tanto Y mientras tanto Doble AWP En manos de Rebel Que no lo comentamos Si, si, si Es lo que te dije al principio Speckless Y insane Me abstuve un poco De suerte Pero Eastorm Justo atacó B Cuando Rebel Apostó un AWP Lo cual Generó Ir a chocar Rápidamente Con un asalto Quedarse con el site Y que hacer el retake Se te complique demasiado Por eso Rebel Tomó la sabia decisión De guardar esos dos AWP Y volver a resetear Y seguir apostando Se tiran armas Y ya está Hay que volverla a remar El tema es que Eastorm Se lleva un buoy O sea Con un forzado Se lleva un buen buoy Termina haciendo Un poco de caja Empieza a crecer Económicamente Y estas no son buenas noticias Para Rebel No, obvio 5 a 3 Ronda número 9 Ya Casi por Terminar El lado Nos quedan pocas rondas Realmente Ya menos de la mitad Al menos El tiro de AP de Insane Para empezar La ronda muy bien Para el lado De Rebel Como por parte de Cry Para meterse para acá Vecinia Y ahora si Va a empezar a pasar Alfredo Que trata de conectar Pero no puede No puede conectar Daño letal Porque daño Conectó y bastante De hecho Speckles Que queda En tan solo 40 de vida 58 para Insane Y a ver Que pueden hacer Estos dos APs Porque Speckles Ya en cualquier momento Se va a querer mostrar De esto Para Ninja Donde no hay Absolutamente nadie Están todos posicionados Por el izquierdo del site Y Alfred se lleva Y Alfred se lleva la vida De McDiamond Speckles Que busca con el AP No sabe si sí Si no Encuentra la vida de Cry Busca Shutea Ricardo Pero no lo logra eliminar Queda en 8 de vida Y elimina uno Insane Y dice Que se llevan una cada una El último que queda Es a Anthony Que está cubriendo La C4 Claramente no va a llegar Y va a terminar muriendo Con la bomba Ronda Para Istor Sí Buen cambio de ritmo Del equipo de Istor Que como te digo Para mí que ya encontró La llave Creo que si le empieza A jugar así A esta velocidad A este ritmo Rebel Puede empezar A emparejar un poco El mapa Y por qué no La serie Me parece que Rebel Siempre está apostando A jugar de atrás A Y eso le trae Algunas dificultades Empieza a ser Muy Muy legible Y demás Y encima después Hacer el retake Si no lo haces Con los timings adecuados Nada Te quedás sin tiempo Hasta de amagar de Fuse Y te va a pasar Lo que te pasó recién Con un Anthony Que desde L Mató al que había pinchado Y ya no quedó Mucho más que hacer Banzaro LOL Se lleva Una baja Dicho de paso Y el tiro de Vitiado Que no termina Impactando En la cabeza Y busca el segundo Pero tampoco Banzaro LOL Que sigue con 43 de vida Y se puede retirar Magdemon Que empieza a rotar Para este side B Para ayudar A su compañero A la flash Por el medio del side Pero ya cayeron Dis y Cry Uno para cada equipo A Sarolol Que empieza a comer Tiago y Magdemon Que se llevaron una cada uno A Sarolol Que los termina descontando A los dos Falta descontar a Insane Termina llevando la vida De Ricardo Totalmente ciegos Y ahí marcó la diferencia Y Eastorm En esto de jugar agresivo Nada Lo terminó Esta vez Si pagando caro ¿Por qué? Porque Rebel Entendió que la ronda Podía pasar por B Ronda número 11 Nos faltan esta Y tres más Para terminar Con este Primer lado De este segundo mapa Y hay ronda de pistolas Para Eastorm Dos Dos Tec9 Perdón Una pedo 50 Y dos Desert Eagles Mientras tanto Van a querer pasar Para este side De Amolot Que cae mal Por parte de McDiamond La flashbang Que si Speckles se lleva Perdón Si Speckles se llevó Un tiro en la nuca Va y Tiago Se vuelve La gentileza Insane Parado Se es decir Que se lleva una Se lleva dos Se lleva tres No, no llega McDiamond se lleva A la vida de Anthony A Sarolol Que logra descontar Ya una doble 22 de vida Le quedan al jugador De Eastorm Y busca y busca Y busca Y encuentra una más Y termina cayendo A manos de Ba y Tiago Igualmente estas rondas Les sirven a Eastorm Desde el lado económico Porque Speckles Y Dis Por ejemplo Esta ronda no tienen para comprar Les van a tener que tirar Y eso dificulta El crecimiento económico De la gente de Rebel Claramente Si, tal cual Comparto con vos Y además Que bueno Necesita Rebel Cerrar un buen lado Aprovechar que arranca DST En Mirage Y por el lado de Eastorm Te digo que metiendo 6, 7 rondas Sigue todavía en partido Nada está dicho Un 7 a 4 Tampoco es una diferencia Muy grande Apenas tres rondas Si, no es mucho raro Todavía hay muchísimo partido Por delante Y Magrimon Muy agresivo En medio Se lleva una baja Va a banguearse Para tratar de seguir buscando Ir a la primera Va a la segunda Va el humo Para taparse Y poder Renovar Y salir Tranquilo De esa posición O mantenerse Pero Que esté seguro El pase desde medio Mientras tanto Humo Y Molo Para Rata Va en En el orden Inverso Realmente Azaro Preparando la flash Para medio Disp Desde abajo De ventana Buscando para Ratonera Por medio Empiezan a adelantarse Tanto Cry Como Azaro LOL Y el único Que está ahí Cerca No era solo uno Pero Speckles Estaba desde Liga Y encuentra una baja Y encima el segundo No tiene ni idea De la presencia De Magdimon Que lo descuenta Sin problemas Y esta ronda Rebel Ya la tiene Bastante cocinada Pero todavía Queda lo más importante El plato fuerte El AC4 Que está En manos de Ricardo Y está Enterando Al site De B En cualquier momento Se van a empezar A ver las caras Ya empiezan a caer E intentan a mostrarse Baiteado Se lleva una Y el último Que queda Es Ricardo Está arriba En pipes En tapete Pero está complicadísimo Realmente Se tiene que ir Si quiere guardar Y eso es lo que quiere Claramente No quiere perder el Bui Lo va a querer ir a buscar Baiteado Mira para ratas No consiguen eliminarlo Se queda en 27 de vida Nada más Ricardo Y lo quieren ir a buscar Hasta TL Pero ya se fue Ya está en TR Ya está llegando Igualmente Para eliminarlo Que es insane Y no puede guardar el Bui Ronda entonces Para Rebel Que ya cierra el lado Nuevamente Los dos lados Los ganó Con comodidad Y es 8 a 4 Ronda número 13 Esta y dos más Y nos vamos al siguiente lado Si bueno Que te puedo decir Creo que la ventaja La adquirió Rebel Con este dominio Pseudo dominio De medio Y consiguiendo la primer baja Y bueno Ya ahí cerrándose Creo que Instor Después con los dos jugadores Que le quedaban Terminar resolviendo B Nada Era lo esperable Era lo predecible Creo que esta pausa También tiene ese sentido De organizarse De buscar Donde conviene atacar Creo que cada vez Que fueron A Pasaron Nada más Que después Tenés ese juego De qué tan bien Jugás al postplan Y de qué tanto daño Te puede hacer previo Al retake Los chicos de Rebel ¿No? De igual manera Instor Si no me equivoco Llegan todos Muy tranqui al Bui ¿No? Azarol es el que tiene Más plata Y Kray es el que menos Tiene 4-1 Lo cual está bien Pueden sacar Acá Chaleco Smoke Flash Una cosa así Como mínimo Si, si De Bui No es tan mal Pero Supongo que están Planteándose Todo lo Que van a hacer Planteándose la estrategia Planteándose como También Empezar a Afrontar este partido Supongo de Este lado Táctico Porque Se les está Complicando Y Claramente Les está pasando Algo parecido al mapa anterior Que supongo que no querrán Que pase Si Y lo primero Que tendrán que hablar Es Nada Dejar de ser descontados ¿No? Cada vez que Rebel proponga Bueno Jugar más cortos Más juntos Más al trade Y menos Arriesgado también ¿No? Porque si no me equivoco Fue Alfred El que puyó una smoke Avanzada de medio Y Si eso no lo acompañás Con alguna flash Van algo Tampoco te sirve Es un suicidio Básicamente Entonces a partir de ahí Rebel Empieza a defenderse mejor Porque tiene ventaja numérica Es mucho más fácil Así tengas un uno por uno Seguís ganando Porque nada Seguís manteniendo la ventaja Eso lo estirás en la ronda Y te la quedás Es obvio Cuestión que ahora va A 8-4 Tiene economía Rebel Para Afrontar lo que viene Fijate que Ya se mantuvo ahora Con un solo out Creo que cuando sacó dos Le trajo más problemas Que soluciones Eso es raro también Que te pasen un Mirage ST Pero bueno Pasó Creo que de los mejores equipos Que he visto jugar Con dos out De afuera te podría decir Mi BR Y de acá te podría decir 9Z 9Z con Beat y con Trae Hacían un buen trabajo Cada uno con un out De ST Cada uno En side distinto Obvio Beat por la parte De BIL Trae Lo veías por ticket Por jungla Por Buda Más que nada Teniendo en cuenta El torneo pasado Que fue justamente Que ganó 9Z Y tuvo un impecable Mirage de ST Y en cambio En el caso de Rebel No le funcionó El WAP Y ahora opta Por esto Uno solo Speakless Que es el único Que tiene WP Y bueno Ya está la pausa Calculo que los chicos De Istor Van a empezar A trabajar Un poco mejor El default Por lo menos Para no morir Yo creo que si no morir Ya es un paso Si Estoy de acuerdo Claramente A ver Y si vas a morir Que alguien te trade 100% Porque ya sabemos Que el trade Es ventaja Para el terrorista Pero siempre y cuando Se mantengan En igualdad De condiciones Los números De jugadores Mientras tanto Azaro LOL Nos tiene acostumbrados Comiendo para zona De ratas Anthony Que ya había un jugador De liga Pero Speckles Está más que atento Con el AWP Ya consigue una baja Va a poder jugar Con la ventaja Nuevamente La gente de Rebel Como nos tiene acostumbrados 5 vs 4 Y ahora A ver Que puede hacer Azaro Mientras tanto Desde Ratonera Molestando Humo para liga Va y Tiago Que ya está Bastante adelantado En cocina Se lleva Una vida No Termina siendo Un McDemon Mónica Ahí sí Trae Finalmente El 1x2 Claramente No es negocio Esto para Istorm Ya tienen Dos jugadores De desventaja Pero Azaro Viene a poner Una más Si es un 3 vs 2 Azaro Que pone el 2 vs 2 Sí Lo pone No más Y los dos jugadores Que quedan Encima Están bastante dispersos Hay uno Por apartamentos Y otro Desde él Recién ahora Va y Tiago Que está Desde el De esta meta Se va a poder llevar Una Sí Puede descontar Azaro Y el último Que queda Era Cry Porque Insane Lo descuenta 9 a 4 Va a tomar Muchísima Ventaja Rebel Con esta ronda Sí Por momentos Pareció que sería Complicada Pero bueno Lo terminó sacando La buena noticia Para Istorm Que plantó O sea que va a seguir Comprando Más el bonus Sigue con Buena cantidad De dinero De 4-2 Hasta 5-2 Pero nada No le está encontrando La solución Básicamente es eso No está encontrando El espacio Y bueno Rebel Que vuelve a apostar Por el WAP Acá me dejó de lado Después de tanto Preámbulo que di Volvieron a sacar WAP Y ahí está Finalmente El setup Se repite Ronda Número 14 Esta y una más Claramente nos quedan Ya para cerrar Este primer lado Y la primera baja Es para McDiamond Que adelanta Muchísimo en medio Y consigue la segunda Si se lleva la segunda Cry es quien cae Los últimos 3 jugadores Por parte de Istorm Desde tapete Ahora se van a estar Volviendo No Van a decidir quedarse A holdear un poco A ver si sacan La baja Y pueden pasar Para este site De B Pero complicado Lo veo Mientras tanto Lo único que se queda Es Alfredo Que encima Es el que tiene Era C4 Por lo cual No sé Si está muy bien Lo que está haciendo Realmente Siendo objetivos Azaro Molotov Para detrás De carroza No hay nadie Por esa razón Esta vez McDiamond No se quiso Quedar tan cerca De medio Sino que se fue Para Liga Y Speckles Lo acompaña Encima Por lo cual Hay que tener cuidado En medio Dos de los jugadores Que más influi Bueno Influencia Influición Iba a decir Iba a tener Nidísimo fuego Si es Influición Que está haciendo No McDiamond Que otra vez Se mandó Mató a 3 Es raro Porque encima No se lo espera No hay 3 No sé por qué No se lo van a esperar Si lo hizo Todo el mapa Como que todavía No tomaron en cuenta Que McDiamond Hace esto A pesar de que Ya se los hizo Muchas veces Y encima Las veces que lo hizo Todas las veces Sacó eliminaciones Prácticamente gratis Alfredo Y Ricardo Que se llevan una Cada uno Disp Que termina Eliminando A Ricardo Y el último Que queda Es Alfred Justamente Con una baja Ahora lo tratan De eliminar Lo persiguen De todos lados Y si Solo hacía falta Loquearlo Speckles Es el encargado Speckles Que dicho sea De paso Viene con un Sólido 19-9 Si Si Muy buen Muy buen Score Y te digo Que me vuelve A sorprender Que un 5 Versus 2 Haya complicado Tanto Al punto De terminar Con un 2 Versus 1 Como va plantada Demasiado Pero bueno Económicamente No le trae Problemas A Rebel Istor Que encima Planta Sigue en Bonus 4 Así que Voy tras Voy tras Voy tras Voy Hablando De scores Que abajo Quedó Disp Que había Hecho Muy buen Inferno Ahora apenas 3-3-9 Es Es Raro Si Raro Cuanto Menos Van a Decidir Piquear Medio Los muchachos De Istor Humo Por parte De McDiamond Para tapar A su compañero Ayudarlo A salir De esa posición Complicada En la que quedó Próximo Estaba todo Blanco Molotov Renovada Por parte De Anthony Para Buda Dos jugadores Desde Conector Alfredo Preparando La famosa Vanga Que va a caer Ahora Cae la segunda Y Kray Que se va a querer Mandar por medio Tiene un jugador De izquierda Tiene un jugador En cabecina No, el de cabecina No está más Sino Que está de jungla Y es McDiamond Que lleva una doble Disp Llevaba una McDiamond Con una triple Sale desde Moscú Y consigue la eliminación Anthony Pero Esa es su última data Porque la C4 Está en palas Insane Está mirando Para Conector Pero viene Por CT Y el timing Que va a tener Es increíble Se va a mostrar Va a llevarse La vida De Insane Y solo Queda Baitiago Que viene Por Palacio Muy lentamente Granada Para Ninja No cae muy bien Pero cae la segunda Que si cae bien Aún así Baitiago no estaba Ahí claramente Desde CT Anthony Desde Palacio Baitiago Uno versus uno Más que tenso Sobre todo Porque ahora Anthony Si no me equivoco No, no tiene que subir Y pensé que tenía que subir Arriba Pero no Fue el caso Igualmente Baitiago Agarra el mejor timing Para mostrarse Y elimina a Anthony Para que esto sea Otro 11 a 4 Si, si La verdad que Nada Abrimos y cerramos los ojos Y de repente Ya teníamos Otro 11 a 4 De la misma forma También pasa También pasa porque En el mapa anterior Vimos un muy buen Comienzo De East Storm En realidad No sé si un muy buen Comienzo de East Storm Sino que también vimos Un buen comienzo de East Storm Y un comienzo a tropezones De Rebel Como que les costó arrancar Una vez que arrancaron Ya largaron el motor Y le mandaron a 2.20 por Panamericana East Storm Se quedó atrás Pero mientras tanto Creo que vimos un buen partido Por parte de ambos Que fue en el momento En el que dijimos Que íbamos a tener Un partido peleado Y después bueno No Minga Si, si Y Rebel Que bueno Que hizo la diferencia Siempre haciendo las bajas Adelantando a medio Pero bueno Eso ya quedó atrás Ya vale el pistol Y asoma Que se va para A la gente de Rebel ¿No? Un execute A ver Eso pareciera Tenemos utilidades En dos jugadores Encima Dos sumos Y tres flashbangs A ver que quieren hacer P250 También en manos de Insane Y ya cayeron los dos sumos Se viene la flashbang de Farol Por parte de Insane Para que sus compañeros Empiecen a pasar Y así es Y esta vez Esto Lo va a plantear A Rita Y que el jugador de Zeta Igualmente se muestra Mucho antes de lo que debiera Y termina cayendo Hay otro jugador más En Zeta Consigue una baja Es a Zaro El que está desde ahí Consigue una Se lleva la segunda No, termina cayendo Diz Que se lleva la vida A Zaro Loll Y vuelve para atrás Cry No, no vuelve para atrás Sigue adelantando Y termina cayendo A mano de Cry Y ahora el último que queda No, los últimos dos Son Alfred y Anthony Porque el que caía Era Cry Viene pasando uno Para CT Se mete para Tickets Termina cayendo Anthony e Insane Se lleva la vida De Alfred Simple y sencillo El pistol Para Rebel El clásico Pasamos caverna Comemos CT Claro Sencillo pero efectivo Iba a decir sencillo Pero sabroso Nada que ver Nada que ver Pero bueno Bien el Execute Bien el tema De ganar CT Lo hicieron con confianza Después del Postplan Entendieron la ventaja De 3 contra 2 No se regalaron tanto Se fueron baiteando Entre ellos En el buen sentido Así que bueno Ya se empieza a sentenciar Un poco este segundo mapa También De igual manera Fijate Rebel Con la paciencia Que saca 5 Mac Con toda la utilidad No sé para qué Tanta utilidad Y trabaja la ronda ¿No? 4 B y 1 por A Ojota Ojota Igual ya escucharon Un poco las intenciones De Indoor No 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 Maid Monesta Moloto Va a poder eliminar Si lo puede eliminar A Anthony No puede Con azar o lo que Lo descuenta Pero llega Dis Va a poner La baja A favor Descuentan Al jugador de sombra Que era Cry El último que queda Está desde L Es Alfred El otro caía por el side De A Que era contra espejo Y ahora Dis Dispuesto A llevarse otra baja más 13 a 4 Y 10 Ronda número 18 Y ya el partido está Casi cocinado Para Rebel Si Casi cocinado Y Esto estaba esperando Porque con 10 segundos Recién terminás De De darte cuenta Que quieren hacer el bui ¿No? Compraron primero el de Fuse La prioridad que le dan el de Fuse Cosa que en nuestra región Pocas veces es Tan así Por lo general Perdemos rondas Por no tener de Fuse Acá compran primero el de Fuse Después la utilidad Después el arma ¿No? Una lógica totalmente inversa La que manejamos acá No digo que esta esté bien O la nuestra esté bien O una mala Otra mala Cada uno tiene su filosofía Pero raro Raro Si Distinto Speckles que se lleva mucho daño Termina cayendo A manos de Cry Y Baitiago que igualmente Pone la baja Agarra otra Mac Cry que se queda desde sombra Para conseguir una Y es la de Baitiago La que consigue 3 Versus 4 3 Versus 3 Ahora porque dispone una baja Mac Demon se lleva Un tiro Bastante Ponente En el pecho Anthony Con una doble Y el último que queda Es insane Llega a llevar la vida De Ricardo Y termina cayendo A manos de Anthony Ronda Entonces Para East Storm Esta vez Van a lograr desactivar El dispositivo C4 Y guardar 3 armas Encima Si Una ronda rápida Si no me equivoco Si mi memoria No me falla 3 L 2 B 4 Mac Y una K47 Creo que con algún asalto más Rebel podría haber hecho más Esa es la sensación Que me dejó ¿No? Como que pecó Con demasiadas Mac No le costaba nada Sacrificar una más Aunque sea Y tener dos asaltos Pero bueno Son apuestas Son lecturas Esa fue la corazonada Que tuvieron en el juego Y es respetable Pero bueno Esta es la parte Donde Rebel tira Toda la carne al asador Ya estamos hablando De 4 K47 Y un Nau Contra East Storm Que está un poco Un poquito más al horno Porque tiene una fama Por ejemplo Bien Ronda Número 19 Voy contra voy Ya completo Por parte de Rebel Tenemos 4 K47 Y una WP En manos de Speckles Como es costumbre Speckles Que está Desde palacio Clavando desde atrás A ver si alguien Le quiere adelantar Por ahora claramente No parece ser el caso Anthony con un humo Para justamente Este área de palacio Hacer un rol Que posiciona A Cry En maceta Alfred Que busca por medio Por ahora el default De Rebel Que se está haciendo Bastante largo Se viene el humo Para ventana Puede ser O es para pasaje No es para pasaje Está Pasaje Si Y fijate con el tiempo Que trabaja en la ronda Es como que A nosotros nos gusta DST Irte a dominar Pero de terror Paramos la pelota Si si Está muy tranquilo Ahora Rebel Recibe un poco de daño McDemon Pero no es muy significativo Que digamos Flashbang Para caverna Para ayudar A que puedan pasar Elimina Al jugador De inside Anthony Es quien cae Speckles Que busca por palacio Con ese WP Sigue limpiando Y va a descontar Al jugador DST Ricardo Era el que caía McDemon Desde medio Desde Liga Buscando Él es el último jugador Perdón Uno de los jugadores que había Alfred Termina cayendo A manos de Speckles Y ahora sí El último jugador Es Azarolol Que está Desde CT Recupera un AK47 Tras la eliminación De Dis Azarolol Que termina cayendo Pero va a poder Llevarse Antes La vida de insane Bueno Una ronda Que había salido Bastante clean Quedaron prácticamente 5 contra 1 Ese 1 Se llevó 2 Ahí se Decido perder Un poco de dinero Por decirlo así Pero una ronda Que tuvo Mucha paciencia Casi hasta el minuto Casi hasta que Queden 50 segundos Holdearon Smoke pasaje Como bien marcaste vos Salieron 3 por Liga El resto salió por A Si no me equivoco Uno Palacio No caverna Un famoso 1-1-3 Digamos Y salieron todas las bajas ¿No? Dis Que también se rompió Un muy buen entry Si, si La verdad que si Salió con un toro Desde Liga Eliminando a uno De los jugadores Magrini Con una doble Tiago con otra doble Y Tiago con la triple Y ronda rápida 15-5 Y ahora Nuevamente East Storm A jugar por el overtime Pero Complicado lo veo Aún así Van a tener para un full Y completísimo Si, si Es el último esfuerzo La última oportunidad De East Storm De meterse en partido A diferencia de Inferno Tiene todavía Mucho más Map Point Por delante ¿No? Hubo un momento Que hubo una diferencia De 9 rondas Ahora la hay de 10 En este segundo mapa 10 oportunidades Para quedarse Con el mapa Y con la serie Para Rebel ¿No? En este debut Segundo campeonato De ellos Debut de East Storm Y debut en el campeonato Para ambos Primera fecha De lo que es esto La liga de norte Y de centro ¿No? Si, que lindo También abrir Esta primera fecha Para Rebel Al menos por lo pronto Con casi 3 puntos En el bolsillo Porque Claramente Asegurarte Un buen comienzo Es también Primero Asegurarte Probablemente Un buen posicionamiento De cara A los descendidos Y etc Y aparte Obviamente Empezar bien Te permite Pelear la tabla De arriba Desde el principio Si, si Sin dudas Que es arrancar Con el pie derecho Arrancás con otra confianza Y te digo Que lo que me sorprende De Rebel En este Mirage Es que de entrada Supo parar la pelota Después te juega agresivo Pero entendiendo Que le vas a arrullar medio Y te trabaja Las rondas Fíjate ya como Baiteado Genera el espacio Y si Es muy complicado Ahora ya Para la gente De Eastorm Antony Por ahora Tratando de defenderse Desde jungla Y el último jugador En pie Es Azarolol Que dicho sea De paso Creo que fue El jugador destacado Por parte de Eastorm Fue de los jugadores Que más rendimiento Tuvo desde el equipo Y el que más A su vez También tuvo Muchas de estas situaciones De tener que Clutchear Y muchas veces No se llevó La ronda Pero el que ve En el 1 vs 1 Casi siempre Esta vez No va a ser el caso Y no más Victoria ¿Con quién te quedas Con The Rebel?